Cuando la he visto, me he puesto nervioso Esa morena que siempre me mira, no sé que tiene que me está gustando Y hace unos días, que muero por verdad Pero yo sé que a mí no se finca, porque soy tan poca cosa Tengo mi atriz a decirle nada, me conformo con mirarla Es que si el pide y me dice que no, de pena me muero Me falta fuerza pa' mirarla a los ojos, tomarle la mano Y decirle de mi boca, que si quiere salir conmigo Que yo por ella algo no te voy a olvidar Pero que quiero engañar, si cobarde me porto No puedo decir la verdad Yo quiero entrar en su vida Me falta fuerza pa' mirarla a los ojos, tomarle la mano Y decirle de mi boca, que si quiere salir conmigo Que yo por ella algo no te voy a olvidar Pero que quiero engañar, si cobarde me porto No puedo decir la verdad Yo quiero entrar en su vida Ya hace unos días, que muero por verdad Pero yo sé que a mí no te voy a olvidar Yo sé que soy tan poca cosa que no me atrevo A decirle nada, no me conformo con mirarla Es que si el pide y me dice que no, de pena me muero Me falta fuerza pa' mirarla a los ojos, tomarle la mano y decirle de mi boca Que si quiere salir conmigo Que yo por ella algo no te voy a olvidar Pero que quiero engañar, si cobarde me porto No puedo decir la verdad Yo quiero entrar en su vida Te siento en esta habitación conmigo Teniendo tu respiración tan siempre Haces que se me vaya mi luz sobre ti Me acerco lentamente conmigo Sabiendo cual será nuestra respuesta Voy sin saber lo que harás de mí Prefiero callarme a confesar Que me haces en ti He abierto mis ojos, camiselando mis cenocos Y he sentido que te tengo un poco más Aprovechime tu pelo Enredándome en tu pelo Insistiendo en que me vengas a buscar 90 minutos no puede durar el amor Dime más La luna me llama cuando está en pie Quedando el sol detrás para alumbrarla, así me siento yo Siempre ando detrás, a mi alrededor te intuyo Son mis besos, son los tuyos, aunque besa otra mano Y abierto mis ojos, cancelando mis enocos Y es el tiro que te tengo un poco más Aprovecho y me cuero, enredándome en tu pelo Y sin miedo de que me vengas a buscar Noventa minutos, no puede durar el amor Lídeme más Música Música Debo decirte que no me da gusto verte Y no me salgas con que todavía me quieres Te lo superas, que te hago falta Si yo esperaba no volver a ver tu cara Y me preguntas que por qué dejé de amarte Que ya mis ojos no te miran como antes No me interesa volver contigo Si no olvidaste te recuerdo los motivos Según tu boca me faltaba, cuando lo único que hice fue entregarme Cualquier detalle nunca era suficiente Por más que quise nunca pude complacerte Según tu boca nunca fui lo que esperabas Llegué a pensar que era yo quien se equivocaba Por darte gusto, con gusto no me humillabas Y tu de cerca que confiando me faltaba Más descubrí con tu actitud que al fin de cuentas Me sobraba azul Y me preguntas que por qué dejé de amarte Que ya mis ojos no te miran como antes No me interesa volver contigo Si no olvidaste te recuerdo los motivos Según tu boca me faltaba más por darte Cuando lo único que hice fue entregarme Cualquier detalle nunca era suficiente Por más que quise nunca pude complacerte Según tu boca nunca fui lo que esperabas Quería pensar que eras yo quien se equivocaba Por darte gusto, con gusto no me humillabas Y tu de cerca que confiando me faltaba Más descubrí con tu actitud que al fin recuerda Me sobraba azul Me sobraba azul Me sobraba azul Me sobraba azul